Nosotros que tenemos que ir a buscar, si no nos traen de la municipalidad, nosotros tenemos que ir a buscar a los pozos o baldear para los animales ahí en los pozos. Viven conmigo siete, ocho, tres nietos, traemos agua dos veces por día, tengo dos tachos de 200 y un tacho de 50 litros que es para tomar el agua. Una de las principales problemáticas que nosotros nos encontramos cuando empezamos a trabajar en este tema es que están muy invisibilizadas todas las comunidades rurales, no se sabe bien cuál es la situación en la que viven, dónde están ubicadas, cuáles son las principales problemáticas, entonces el primer problema es no tener la información como para poder proyectar, por eso buscamos en este primer paso hacer primero un gran relevamiento para poder ubicar y visibilizar estas comunidades. Llegar a una familia, por ejemplo, y que estén todos, que no tengan ni siquiera un tacho de 200 litros, encontrar tachos de 20 litros y es más, encontrar los bidones, esos cuadrados que usan de los insecticidas, que son de agroquímicos, tener cantidades así apilados y que esos son sus reservorios de agua. Son parajes rurales de la zona, son alrededor de 2.500 familias que totalizan más o menos 10.000 personas. Vamos a estar pasando por cada una de las casas de este departamento para tratar de entender cuáles son las dificultades y la situación de acceso a agua y saneamiento de cada una de las familias.